Como cada proceso electoral, la Dirección de Ejecución Fiscal del Ayuntamiento de Guadalupe verificará que se respete la ley seca, es decir, que no haya venta de alcohol en el municipio. Efectivamente, esto es como cada vez que hay elecciones, siempre se hace operativo para verificar que no se dé la venta de alcohol en los días establecidos. Inicia primero, bueno, finanzas, le notifica al municipio los días que son inhábiles o que está prohibida la venta. Entonces, nosotros preparamos un documento donde se le notifica a todo el comercio que no deben vender en los días que nos indicó la Secretaría de Finanzas. Entonces, se notifica, se firma de recibido, ellos todos están enterados, pero aparte, ya en la fecha señalada, nosotros iniciamos un operativo recorriendo todos los comercios que venden alcohol, principalmente los de giro principal. Los de giro principal quiere decir que se dice venta de alcohol. Una vez notificada la prohibición de venta de alcohol a partir del viernes 29 de junio a las 12 de la noche, se emprenderá un operativo para sancionar a aquellos comercios que no respeten dicha disposición. Las tiendas de abarrotes, su venta de alcohol es secundario, entonces pueden abrir, pero no deben de tener venta de alcohol. De acuerdo a la indicación de finanzas, es a partir del viernes a las 12 de la noche. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.